A mi canal, a mi cocina. Hoy vamos a tener en Messie Cousy Smart una crema de calabacín muy sencilla y muy fácil de hacer. Así que comenzamos. Nos vamos a ir enseguida a la función para ponernos en marcha, para cocer este calabacín, que además saben que el calabacín son aproximadamente con la patata una media hora. Nos aporta muchísimas vitaminas que nunca sobran, además con este tiempo tan fresquito que tenemos ahora, pues desde luego vamos a agradecer mucho esta crema de calabacín. Repito, aquí os enseño 110 grados, media hora velocidad 1, rotación izquierda. Podéis echar un poquito